Buenas noches. No sé si se escucha muy bien. Este patio es muy bonito, pero la acústica no es muy allá. Los cristales permiten ver el cielo, pero reverbera mucho y no sé. Intentaré hablar lo más tranquilo y despacio posible para que todos ustedes nos puedan escuchar esta noche. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este patio del Ayuntamiento de Cazorla. De nuevo, otro 8 de septiembre, ya de 2016, en uno de los días en los que no sé si la feria se ha movido mucho de días, para arriba y para abajo, buscando los fines de semana, pero el 8 de septiembre se mueve muy poquito o nada en relación a la relación que mantiene con la puesta del maero. El día en el que desde el Ayuntamiento de Cazorla intentamos trasladarle a los vecinos y a las vecinas de Cazorla y a aquellas personas que nos visitan las actividades que hemos conseguido irbanar, que hemos conseguido programar para nuestras fiestas este año. Estamos a día 8 y a la salida de esta noche van a poder coger todos y cada uno de ustedes los programas de fiesta y van a poder ver cómo... Se escucha mal, ¿verdad? Mal, mal. Bueno, pues ya en los programas de fiesta hay actividades que se han empezado a desarrollar en lo que llamamos la preferia. Y esto, como no arreglemos el sonido, a ustedes les va a dar algo, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar que se vaya solventando poco a poco. Les decía que ya ha habido actividades de preferia durante estos días y yo quiero agradecer a las asociaciones que han estado trabajando con nosotros y colaborando con nosotros para que hayamos podido, como decía al principio, sacar esta feria adelante. Pero bueno, no me voy a alargar demasiado. Actividades de preferia. Vamos a empezar mañana y pasado con algo que anunciábamos esta mañana en radio y que ustedes ya han podido y pueden estar viendo los carteles durante estos días, que no es otra cosa que la segunda edición del Festival Cazorla Suena. Hay actividades, la feria va a empezar el 14 hasta el 18, pero presten bastante atención a las actividades que hay programadas para los días previos. Este fin de semana va a ser un fin de semana muy movido en Cazorla. Y para irnos directamente al día 14, yo quería trasladarle ahora, le voy a dar la palabra a Nuria para que detalle las actividades del programa, pero sí les quiero trasladar una serie de cuestiones. La primera, desde el Ayuntamiento estamos intentando apostar la corporación por darle vida a la feria de día. Por eso, durante todos los días de feria, del 14 al 18 de septiembre, van a poder contar con actividades en el eje, por decirlo de alguna forma, o en el centro del municipio, desde el Huevo hasta la Plaza del Cristo. Y para ello, vamos a intentar dotar los espacios públicos de la mejor calidad posible. Van a disponer aquellos padres y madres que tengan niños pequeños, entre los que yo me incluyo y no es por los míos, vamos a poder disponer de un espacio en la tejera, en el garaje de San Blas, para que todos los días de feria los niños más pequeños puedan realizar actividades y dejen unos minutos o una hora de respiro a los padres. Seguimos apostando porque esas actividades, desde por la mañana, desde las 12 del mediodía, 11 de la mañana, hasta las 8 o 9 de la noche, se hagan en este eje. Y para eso, de nuevo, hemos intentado llenar del mayor contenido posible la caseta municipal, una de las dos que ponemos a disposición de los vecinos, la caseta municipal del Cristo, con también una serie de actividades que creo que van o creemos que van a hacer amena disfrutar de las fiestas de nuestro pueblo durante esas mañanas de feria. Insisto, ahora Nuria, la concejal de festejos, desgranará algunas cuestiones más. Y si es importante intentar potenciar esa feria de día, lo que no queríamos tampoco, es que estemos dispersos unos aquí arriba en el pueblo, otros en el ferial. Por lo que, de alguna forma, lo que hemos intentado es concentrar también un conjunto de actividades importantes en el recinto ferial para por las noches. De día, en el centro del pueblo y por la noche, en el entorno del recinto ferial. Ya este año, seguimos poco a poco, porque las cosas no las podemos hacer de golpe, por mucho que queramos, poco a poco, trabajando en mejorar el recinto ferial para todos ustedes. Y en este sentido, la segunda caseta municipal de feria estará a pie del recinto ferial para que quede integrada. No tenía sentido que el principal centro de reunión de los cazorleños y cazorleñas, donde se hacen las verbenas, y por cierto, verbenas todas las noches, que sea todas las noches y gratuitas como tiene que ser, pues que estuviera relativamente apartadas. La hemos centrado en el recinto ferial para que ustedes puedan disfrutar de ellas. Y de igual manera que por el día, por la noche, también habrá atención a los más pequeños. Y, por último, y por dar dos pinceladas, y también por aclarar algunas cuestiones. Este año yo creo que es uno de los primeros años en los que el cartel de festejos taurinos se ha anunciado antes de esta noche. Por lo que ya sabe todo el mundo, el número de cohetes que vamos a escuchar cuando termine esta puesta de Maero. Será uno, porque tendremos un festejo taurino, un festejo taurino mayor, una corrida de toros, en la que quiero agradecer el trabajo que se ha hecho desde la empresa, porque con la poca subvención que desde el Ayuntamiento de Cazorla podemos dar para estos festejos, hayan conseguido sacar adelante un cartel tan bueno, según los taurinos, como el que tenemos este año y, además, de una ganadería reconocida. Y esto, para poder sacarlo adelante, hemos tenido que adelantar la presentación del cartel, como todos ustedes saben, a la semana pasada. Y también, en este sentido, quiero agradecer a la peña taurina el trabajo que hace siempre y la colaboración que hace para que esto pueda salir adelante. Y no me puedo dejar, y lo he dejado para el final, pues probablemente lo más importante. Estas son las ferias y fiestas en honor a Santísimo Cristo del Consuelo. Y estas fiestas salen adelante porque hay una cantidad de gente muy grande en la cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo trabajando y colaborando para que estas fiestas sean lo que son, unas fiestas que se viven con muchísimo fervor. Y en este sentido, si no es también por la colaboración de la cofradía que entre el Ayuntamiento y la cofradía colaboramos para sacar adelante los fuegos artificiales que vuelven a ser en la Plaza de Toros, hay actividades que no saldrán adelante. Nada más. Yo decía y creo que digo en la presentación de este programa que no hay feria bonica si por muchas actividades, por muchas buenas verbenas, por muchas buenas corridas de toros, no tenemos ganas de pasarlo bien y en este sentido las ferias son para pasarlo bien. Siempre, y voy a terminar con esta nota, pero quiero hacerlo así, siempre pensando en estos días, en aquellas personas que no tienen la suerte de tener demasiado, llevamos unos años que están haciendo mucho daño a muchas familias y en este sentido que estas ferias y estas fiestas también sirvan para echar la vista a la solidaridad y aquellas personas que menos recursos tienen. Dicho esto, nada más, yo le voy a dar la palabra a Nuria, que va a ser la que se va a encargar de desgranar el programa y, por último, después de las palabras de Nuria, por supuesto, procederemos a la proclamación de la reina y las damas de las fiestas de este año y despediremos muy calurosamente a las que nos han acompañado en la feria pasada. Nada más, muchas gracias, que disfruten la feria y a vivir la feria. Muy buenas noches a todos y a todas. Aprovecho para daros de nuevo la bienvenida a la puesta del Maero, un acto muy identificado de nuestras ferias y festas de Cazorla. Ya ha pasado un año y no puedo decir que soy novata, pero aún así todos los días se aprende. Pero sí que puedo decir que organizar una feria, fiesta o evento no es nada fácil. Aquí tengo que agradecer al equipo de gente que hay detrás y que no se les pone nada por delante. Así que muchas gracias, Mario, Juanito, el equipo de Obras que siempre están ahí al pie del cañón. Como ya dije el año pasado, la ilusión, responsabilidad y sobre todo respeto por estas fiestas es lo que nos hace trabajar sin descanso. Siempre contenido en el gasto. Somos conscientes de que los tiempos tan difíciles que corren. Pero eso sí, no podemos dejar de lado estos días tan importantes que hacen que familiares y amigos se junten y salgan a disfrutar de la variedad de actividades programadas. Tenemos ya en nuestras manos, o casi en unos minutos, un programa de ferio repleto de actividades pensada para todos los públicos, desde los más pequeños hasta nuestros mayores. Antes de desglosaros de forma más general, que no me voy a extender mucho, que el año pasado fue un poco largo, lo que podréis leer en vuestra casa detenidamente, me gustaría hacer hincapié en la importancia que le estamos dando tanto a la feria de día como a la feria infantil, a lo que le hemos dedicado varias páginas del programa de forma exclusiva, porque creemos que los niños son, en definitiva, el alma de esta ilusión de por la feria. Comienzo para los más pequeños. Durante toda la feria estarán, como no, las atracciones del recinto ferial, para los niños y no tan niños. Todos los días, como ya ha comentado Antonio, hemos habilitado una guardería tanto de día como de noche, con diversas actividades y dirigidas por el gran querido mago Cristian. Esto es una actividad para los niños, pero también pensado para los padres, que de alguna forma quieren disfrutar de estos días sabiendo que sus hijos también están disfrutando y, sobre todo, cuidados. Esta guardería estará ubicada en el garaje San Blas, esa es la guardería de día, y en el gimnasio del IES Castilla de la Hiedra, que se entrará por la calle Alcalde Cesario Plaza. Tendremos también diversos campeonatos infantiles de futbolín, Wii, play extension, en el centro joven, que se ha habilitado hace unos meses, ubicado en el Paseo del Cristo, número 19. El viernes 16, a las 7 de la tarde, tendremos la tradicional cabalgata de gigantes y cabezudas, acompañados de la agrupación musical de Cazorla. También, como también ha comentado Antonio, que no estamos repitiendo un poco, pero se pondrán castillos hinchables, gratuitos, repartidos por las plazas de la Corredera y la plaza de la Constitución, en diversos días y horas. En cuanto a las actividades deportivas, primeramente agradecer la colaboración de los clubes, en la organización de todos los eventos deportivos durante todo el año. Y, en concreto, para esta preferia, el club de fútbol, que ha organizado el trofeo de feria de fútbol infantil, entre la U de Cazorla y el CBVD. También, este domingo, tendremos las carreras por montaña, organizadas y colaboradas con la Diputación de Jaén. Así que también agradecer al club Try Running, que está al pie del cañón. Y aún quedan por celebrar los tradicionales campeonatos de ajedrez, tute, dominó, truque, tejo y chino, que se llevarán a cabo, como siempre, en la Asociación de la Tercera Edad, y Bar Julián, los días 9, 10, 11 y 16 de septiembre. El sábado 10, en el pabellón de deportes, el trofeo de feria de baloncesto, que jugará el CB Cazorla París Interior y Lorca Deportiva. Y Hades, a ver si lo digo bien, Helio Croca. Y en ese tiempo también podremos aprovechar para conocer a los nuevos jugadores del CB Cazorla, que ya adelanto, que son espectaculares y os van a dejar con la boca abierta. En cuanto a las actividades culturales, el 10 de septiembre tendremos el pregón de fiestas religiosas, este año realizada por Juan Alberto Altuna Ortega. También tendremos el tradicional encuentro de bandas de música. También, como ha dicho, el Festival de Cazorla Suena, que José Luis se lo ha currado mucho, junto con José Ángel, Luis y demás gente, pero quien ha estado al pie del cañón y al frente ha sido José Luis, así que gracias, que me ha liberado ahí mucho. También tendremos una obra de teatro, Eterno Miguel de Molina, representada por Miguel Caicero y Chiqui Álvarez, que yo creo que lo conocéis, ha salido bastante en televisión, es un humorista y nos va a hacer pasar un buen rato. Podremos disfrutar de los conciertos repartidos en todos los días y en diversos lugares, no me voy a poner a detener a decir los lugares ni las horas, porque si no tendremos a Leo Rubio, artista muy querido en Cazorla, ya que me lo han pedido por activa y por pasiva muchísima gente, y los deseos son órdenes y vamos a poder disfrutar esta feria con Leo Rubio. Juan Punzano, José Cobo y Juan Manuel Melero, paisano nuestro. Y para cierre de la feria de la música más tradicional, Cintia Merino, se llama Copla. Como todos los años, en la caseta municipal del recinto ferial habrá orquestas de gran calidad y remarco gran calidad, de verdad que merece la pena. Pero además este año también tendremos una orquesta el día 14, que nunca lo hemos tenido para la entrada del trigo, y que esperemos que la gente aguante y sea asistosa y al final puedan disfrutar de esa entrada del trigo hasta tardecillo. No es muy tarde, pero tardecillo. Y bueno, al igual que todos los años, y como no podía ser de otra manera, habrá concursos de sevillanas, pero este año con un premio de 250 euros, así que animaros y subirse al escenario, que yo creo que el premio merece la pena. El día 16 será la quema de fuegos artificiales en la Plaza de Toros, como todos los años atrás. Y bueno, ya las medidas de seguridad, por lo que le dan un poco de reparo, pues estarán previstas y no habrá ningún problema. El día 18, también lo ha comentado Antonio, disfrutaremos con un festejo taurino, de altura con diestros de la talla de Curro Díaz, el fan de Michelito. Y bueno, y para terminar, lo más importante, que da sentido la celebración de esta fiesta, el día 17, la solemne fiesta religiosa en honor al Santísimo Cristo del Consuelo a las 11 de la mañana y su procesión a las 6 de la tarde. Bueno, yo no quiero aburrir más, solo pediros que disfrutéis estos días, en familia, en amigos, y que muchísimas gracias, que nos vemos en la calle, en las casetas y en los bares. Y ahora procedemos a la celebración de la reina. Alba Pelayo Jodas entrega la banda de reina a Irene Bello Chillón. ¡Aplausos! 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 Celia Río Hidalgo entrega la banda de dama a Tania Olmedo Pedro. ¡Aplausos! 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 Gema Nieto Pérez entrega a Alicia Ruiz Sánchez. Gracias. Me dice Antonio que he hecho el orden al revés, pero bueno, como en el cambio está la riqueza, pues mira, yo ya me lo he cuajado y me lo he cambiado. Así que os dejo con Antonio que cierre y que feliz fiesta. Bueno, ya simplemente para finalizar, trasladaros a todos que en los próximos minutos vaya a poder disfrutar, todo aquel que quiera, de la tradicional banda de música de Cazorla que nos va a deleitar con unas piezas en la Plaza del Huevo. Así que nada más, gracias por acompañarnos esta noche, enhorabuena a estas muchachas guapísimas y a disfrutar la feria. Muchas gracias. 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 Gracias.